Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, estoy con Guillermo de Villatea, que me está haciendo una entrevista. Aquí está la primera parte, la segunda parte la vais a ver en su canal, os dejo un enlace en la descripción. Y nada, vamos con las preguntas que nos va a hacer aquí en el Mobile World Congress. Pero vamos a aclarar que en esta parte vamos a hablar más del canal, de su canal, de su trayectoria, y en la otra parte vamos a hablar de las novedades del Mobile World Congress. Así que dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué crees que tu canal ofrece respecto a todo el resto de canales de la comunidad tecnológica? Bueno, mi canal lo que ofrece es, sobre todo, opinión. Que yo sé eso que me ha aso mucho mi opinión. O sea, la edición está bien, los efectos están bien. Por ejemplo, una cosa que ofrece mi canal, que ofrecen algunos, no todos, es efectos. Por ejemplo, yo veo canales topes de gama, pero Android que dicen, este móvil tiene 14 milímetros de alto, 15 de ancho y 7 milímetros de grosor. Pero claro, lo cuentan rápidamente y no lo dicen, y no lo especifican. Yo lo hablo y al mismo tiempo hay un efecto donde te dicen las medidas. Ese sería un punto diferencial, aunque hay algunos canales que sí que lo tienen. Y el otro punto diferencial serían las opiniones. Claro, mi opinión solo la tengo yo, tu opinión solo lo tienes tú. Y si tus seguidores te siguen por lo que tú opinas, como pasa por ejemplo el canal del Caminero Git, que le gusta la opinión que da Tolo, de esta manera es, ¿me de igual subir la review del LG G6 hoy que dentro de 6 meses? Porque yo lo que quiero saber es tu opinión sobre el teléfono. A veces me preguntan, ¿vas a subir la review del LG G6 por ejemplo? Y yo digo, pero si la review la tenéis en topes de gama, en ProAndroid, en fíatea, en canales. Bueno, no, o sea, aún la tenemos que grabar, pero si la estamos en ahí. Sí, que está en varios canales y me dicen, es más, y digo, y tenéis enlaces en la descripción a todos estos, o sea, yo os dejo enlaces a topes de gama, Android TV, ProAndroid, o sea, si queréis ver la review, está ahí. Yo voy a dar review, o sea, o primeras impresoras y mi opinión. Ahí, entonces, la gente que se queda es por mi opinión. Yo se diferencia más en opinión y que toco todos los palos. O sea, yo puedo tocar una cosa de segundo phone, una cosa de Apple, una cosa de Android, un gadget, o sea, yo soy muy amplio. Como no me llamo Andro nada, ni Apple nada, o sea, puedo tocar cualquier palo. Igual que nosotros. Claro. Bueno, pues lo siguiente sería, si tuvieras que elegir un vídeo para presentar tu canal, imagínate que te dicen, coge un vídeo de todos los que tienes en tu lista, pero para presentar el canal, que no fuera una intro, un trailer, sino un vídeo específico, en concreto, y que te defina bien. Pues a ver... Es una pregunta complicada. Es complicada, porque los vídeos que más edición tienen, que yo creo que van a dar más boom, son los que menos. Tienen menos visitas. Pero siempre eso pasa. Es un vídeo que te curras y que te estás editando horas y horas y horas, y luego un vídeo que se hablar, por ejemplo, el vídeo que más visitas tiene en mi canal, es el vídeo comparativa de Android KitKat 4.4 versus Windows Phone 8.1, que son dos móviles así encima y yo toqueteándolos, y tiene 200.000 visitas. Y luego, vídeos con efectos sanado de las TRFs, bien planificados, voz en off, tiene a lo mejor 1.000 visitas, 500 visitas. Entonces, hay un vídeo que es... ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el mejor sistema operativo? IOS, Windows o Apple, o sea, o Android. Y es un vídeo así de hablar y tal, que me gusta. O sea, ese sería el vídeo que más me identifica, porque es un vídeo de opinión y tengo algunas imágenes metidas entre medias. Yo creo que sería ese el vídeo. Y de todos estos, ¿con cuál te sientes más identificado? ¿Con el sistema operativo? No, 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 de los vídeos que hay en tu canal. Aparte de lo que ya has dicho que, por ejemplo, eso sería el vídeo de presentación de tu canal, que si lo tuvieras que poner en tráiler en caso de que no tuvieras que... O sea, mi idea de vídeo como producto es un vídeo donde yo hablo y entre medias se meten imágenes. Ni me gustan, aunque tengo también en el canal, vídeos totalmente planos y voz en off, ni vídeos totalmente hablados sin imágenes. Me gusta como una cosa intermedia con efectos. Pero claro, ya mucha edición, mucho trabajo, entonces a veces te sale más rápido, por ejemplo, en el Model te grabas tantos vídeos que sale más rápido en vez de ponerte a este efecto salado de RTFS, es meter planos y la parte a plata. Es lo que sale más económico, o sea, y más rápido. ¿Cuál de las tres plataformas que utiliza InfoES, web, canal de YouTube y podcast, es la que más te gusta? La que dirías, es que si me tuvieran que dar a elegir entre estas tres, me quedo con una de estas. Claro, si me dan a elegir a mí, me quedo con podcast. ¿Te quedas con podcast? Pero claro, ese es el tema. ¿Tú con cuál te quedarías si te dan a elegir? Con podcast. ¿Cuál es la que realmente puede meter dinero y eso? La página web. Porque a ver, YouTube, si tú te fijas, bueno, estos solo saldrán youtubers. Tiene demasiado trabajo para luego el retorno que tiene. Es lo que estamos hablando hace un rato, las patas del tribo de 170 euros, la rótula 180, la cámara 500, el micrófono de 100, viajes a Barcelona. Tiene demasiada inversión para luego el retorno que tiene, porque si a ti te prestan un teléfono, el teléfono te hay que devolverlo. Entonces, claro, estás haciendo publicidad gratis. A no ser que el móvil te lo den y ya puedes venderlo y hacer algo de retorno. Y YouTube, pues ya, en mi canal saben que YouTube a mí me paga. Este mes he cobrado 17 euros. O sea, yo tengo claro a la gente de lo que gano en YouTube. La página web, sí que tienes más acuerdos con marcas, porque es de medio escrito. Y lo más fácil, lo más sencillo es el podcast. Es hablar y tiene poquísima edición. Yo si me tuviera que quedar con algo, sería el podcast, porque es rápido de hacer y podría grabar un podcast todos los días. Lo que pasa es que el podcast no tiene tanto retorno tampoco. Claro. Si me dices qué me quedaría yo, me quedo con el podcast. Claro, si me dices, no, pero para vivir. O sea, tendría que quedar con la web, que es claro, son diez reactores, es mirar el contenido, estar pendiente de ellos, es más trabajo, porque claro, no es lo mismo grabar un vídeo que es hablar, que ponerte a escribir mil palabras. Y en fotos y corregir y... Entonces, si me quedo con algo que me dijeran, con lo que te quedes, te va a dar un sueldo. Me quedaré con el podcast. ¿Cómo ves tu canal dentro de diez años? Hemos dicho antes los móviles, tu canal dentro de diez años... Llevo cuatro ya, o sea, no sé, me quedarían seis. Pues a ver, esto es como todo, porque tú cuando empiezas en YouTube, tú te haces tu película y entonces dices, bueno, pues yo en un año más o menos llegaré a unos 50.000 suscriptores. Y llevamos 19.000 y llevo cuatro años. Llevo cuatro y tengo ochenta. Claro. Entonces, claro, es lo que pasa, que como tú das tu película, yo me he dado cuenta de que no es el número de suscriptores, sino es la calidad de vídeos, las visitas, muy apoyado con una página web, la página web hace mucho porque para los medios, para las marcas hace mucho la página web. Y yo creo que es eso. ¿De aquí a diez años? Pues imagino que ya tendré cien mil suscriptores. Claro, si con diez años tengo cien mil suscriptores, pues a lo mejor ya no me compensa, a lo mejor me he ido antes, a lo mejor me he variado otra cosa. No me quiero ir porque, claro, tengo cuatrocientos sesenta vídeos en el canal de YouTube. Hombre, imagino que, a ver, de aquí a, tengo cuatro, pues por lo menos cuando lleves seis o siete años intentaré tener por lo menos cien mil. Intentaré. Claro, depende de vosotros. Yo creo que sí. Depende de vosotros. Yo creo que sí que lo consiguen. Yo no, pero él sí. No, pero es así, es verdad, ¿no? A ver, teniendo veinte mil ya eso es exponencial poco a poco. Sí. Cada vez se suscribe más a tu canal. Supongo que tenés unos veinte suscriptores de media. Claro, yo al principio tenía uno a la semana y ahora... Igual, igual, igual. Ahora tengo veinte, treinta diarios. Tenía diez. Luego los sorteos se me hacen mucho, luego me sacan los sorteos estoy poniendo todos a la página web porque la gente se suscribe solo para estar suscripto y luego no me invito a nada. Y de ahí un poco el cambio que hemos hecho también en Viatea. Claro. Tenemos ya este evento, el Mobile World Congress, y dentro de nada ya toca al IFA aquí después de verano. ¿Te ves allí? Sí, a ver, yo estoy acreditado para el IFA todos los años, aunque entre agendas y pagar el hotel y todo eso casi no me cuadra, pero este año sí que tengo, me apetece ir al IFA porque allí sí que puedo tocar todo. Lavado las televisiones y puedo tocar un poquito más en global y hacer más entrevistas y tal, o sea que sí que me apetece, aunque realmente te comento, del Mobile World Congress más que las marcas que sí que me gustan. Me gusta el tema de poder hablar contigo, me encuentro con Topes de Gama, me encuentro con Pro Android, me encuentro con Android YouTube, con Eloy Gómez, con Work with Android, con OpenTekno, te vas preguntando con canales y pues intercambias cosas. Oye, ¿cómo haces esto? Pues yo hago esto así. Ah, pues esta campaña está bien, pues este es el que presta de tal cosa. O sea, intercambiar, porque la comunidad de tecnología de España está bastante unida, la comunidad de Android de España está bastante unida, entonces eso es lo que más me gusta, más que ver los productos, los productos me gusta verlos, pero intercambiar opiniones es una de las cosas que más me gusta de esto. Y en el IFA, esperamos ir, esperamos que vosotros también vayáis, o sea que yo creo que sí. Yo aún no lo tengo confirmado, pero ya veremos. Tampoco, pero vamos a ver cómo cuadran las agendas y si podemos asistir al IFA. Bueno, pues muchísimas gracias, esta ha sido la segunda parte, ¿no? Sí, la segunda parte. No, la primera. ¿Está la primera? Está la primera porque es en tu canal. Vale, vale. Pues nada, pues es un placer tener de aquí. Pues muchas gracias, ya sabéis, suscribiros al canal de Viateo, voy a dejar un enlace en la descripción. Bueno, y veréis aquí el circulito este que pincháis y os iré directamente a su canal para suscribiros. Él es un canal que ahora acaba como de empezar, ha hecho un reset en su canal, pero tenía un canal con un montón de vídeos, con cuatro mil y pico de suscriptores, se hará, ha vuelto a reiniciar, o sea que darle bastante apoyo porque es un canal que está bastante bien, con una edición bastante cuidada. Y ya sabéis, si os ha gustado los vídeos, denle un me gusta y nada, a suscribirse a su canal. Y a suyo. Chao. Chao.